Mi nombre es Viviana Triana, me gradué del Politécnico de Ingeniería Industrial. Pertenecí al grupo representativo de Danza de Arabe de la Universidad. Quiero agradecerle al Poli por este espacio tan maravilloso que es Bienestar Universitario, por ofrecer la oportunidad de brindar espacios culturales, deportivos, de verdad que fue una experiencia muy linda. Cinco años duré perteneciendo al grupo y me siento muy orgullosa. Es importante que los graduados tengan esta relación con el Politécnico, con Bienestar Universitario, sigan vinculados y aprovechando estos espacios que nos invitan para estar en contacto y complementarnos y encontrarnos con personas que hace mucho tiempo no veíamos. En la universidad competimos en el torneo de cerros, fuimos a las finales en Girardot, fue una experiencia muy bonita que tuvimos porque tuvimos la oportunidad de viajar, de compartir entre nosotras una semana muy bonita, llena de fútbol y llena de muchas experiencias inolvidables. ¡Gracias! ¡Gracias!